Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Estamos en un video más Y ya por fin puedo probar un poquito la nueva Sivir Y no debería haber problemas ya de audio Siento el último video del personaje nuevo además Me dolió en el alma que no tuviera audio del juego Pero bueno, yo qué sé No sé por qué se está quejando en el matchmaking, la verdad No sé si hay algún elo raro en los equipos A ver, puedo cotillearlo Y bueno, vamos a probar un poquito la nueva Sivir Que ya han hecho el rework este O el Mid Scope Update que lo llaman Rito Y le han cambiado básicamente todas las habilidades Bueno, son todas iguales pero son todas diferentes A la vez, ¿sabes? Hacen cosas de una cosa, lo hacen otra y así Por ejemplo La pasiva, creo que esto No sé si la redujeron o no la han aumentado La velocidad de movimiento que te da Creo que le subieron la velocidad de movimiento Pero hacía que se redujera con el tiempo O sea, antes yo creo que era X tiempo seguro Y ahora es, se va reduciendo en el horno de los dos segundos La Q, ¿qué le han hecho? La Q básicamente ahora escala con la probabilidad de crítico que tengamos Básicamente el objetivo de Rito con la actualización de Sivir Era que el personaje se jugara en vez de a letalidad y a pokeo Y a tirar boomerangs y ya está Que se jugara como si fuera una de carne normal y corriente A velocidad de ataque, crítico y tal Entonces, ¿cómo han hecho eso? Pues básicamente Potenciando las habilidades Y escalando con crítico Como he dicho La Q ahora Hace Un porcentaje de daño Equivalente al 50% del porcentaje crítico que tengamos Suena muy extraño Pero es básicamente Para poneros los números Para que lo entendáis Si tenemos un 100% de crítico Hace un 50% más de daño En plan, en total Que con eso ya es más fácil de ver Y ahora si lo estáis viendo La W Habéis notado un pequeño cambio Es porque también la han cambiado La W Ahora Ya no rebota infinitamente Eso es una parte mala Pero Ahora rebota hasta 8 veces ¿Y qué es lo que pasa con esas 8 veces? Que puede rebotar hasta 2 veces en el mismo objetivo Con lo cual A la hora de limpiar Si he poquito target Como por ejemplo Ahí O por ejemplo aquí ¿Veis que rebota? Ha rebotado 2 veces en Zeri Y luego ha ido a Hana Pues es básicamente eso Y ahora cuando me suba la E Os explico también la E Y creo que Creo que eso es todo Creo que no han cambiado nada más Quizás algún baño Como tal Pero Lo más remarcable es eso Vale Ya tengo la E ¿Qué hace la E? Es la misma habilidad que antes Salvo que En lugar de restaurarte mana Como hacía antes Voy a poner un guard Bueno sí Porque no son los tantos En lugar de restaurarte mana Como hacía antes Ahora te da vida O sea Regeneras vida Es exhaust un poco Un poco extraño Te regenera vida Que lo pone aquí Y activas la pasiva Con lo cual Es un poquito Como para Salir huyendo ¿Sabes? Huir O más bien Chasear también Tiene esas dos Variantes Con lo cual Alguna Capitabilidad Podría esquivar Para curarme Mi principal problema Ahora mismo Es el mana Claro Que ahora ya no cuentas Con el mana Pero bueno Ya tenemos una galletita Vamos a regenerar Vamos a intentar Pushear a muerte Y meter bajo torreta Lo que podamos Y hacer pupa Que eso siempre está bien Uh Se ha quedado close Vale Ya que está en top Con lo cual Cero problemas Seguimos a lo nuestro A ver si intentan Alguna W O algo A los minions O sea A la pared Que diga Vale ¿Veis? A mi me cura 49 Creo que es 49 ¿No? Sí Y me ha dado A velocidad de movimiento Extra Con lo cual Es buena habilidad Y la ult Ahora os lo explicaré Vale Quiero tirar al plaquito Y nos vamos Vale Vámonos a base Vale Hostia Porque vamos 0-5 perdiendo ya Por favor No me hagáis esto Con lo bien que Uy va No quiero tanta poción Con lo bien que me estaba saliendo la explicación Lo que voy a hacer va a ser Comprar un poquito de velocidad de ataque Vale La nueva ulti La nueva ulti ¿Qué hace? La nueva ulti Sigue siendo Sigue dando velocidad de movimiento Como hacía antes Pero creo que es menos cantidad Y Creo que lo que es nuevo No estoy seguro Porque estoy tirando de memoria Es Que los ataques de civil Mientras está activa la ulti Reducen medio segundo El resto de habilidades Con lo cual Pues Tema de rebotes Boomerance y tal Pues Ya sabéis Y luego encima también Le han puesto un componente De reseteo Que es Que si matamos Que si matamos a alguien O asistimos Imagino Que se resetea La duración De la De la caza De la ulti Vale Vamos a limpiar Vale Mira Zaque está aquí Voy a poner Lo que pasa Esto que estoy haciendo No es lo óptimo Pero llegados a este punto Me da un poco igual Voy a intentar Puchar a muerte Y me piro para atrás Quizás Quizás esté aquí Mira Ahí está Creo que ha tenido Que ir hacia arriba Míralo Ahí está A ver Que se me muere Relájate Señora Porque está ¿Por qué está haciendo Esos exhaust La Hanna No entiendo Pues toma Cobra Vale Ya tenemos la ulti Ya podemos Otra energía de movimiento Literalmente Yo ahora mismo No estoy haciendo nada Al final Ni he matado a los minions Ni le he pegado a ella Vamos a unos 5 Tampoco vamos tan mal No sé Ese quería rendir ya El otro Mira ya está Otro shutdown Uy Tiramos de rebote A ver si buena Que va más rápido ahora Vale Vamos a pushar a muerte No Efe gordete Lo que sí que está Podría haber gastado una ulti ¿No? Vale Ay no le he curado ¿Qué pasa? No sé si se están quejando De algo o qué Vale Acabo de ver al twitch Vámonos a base Cuidado No me ha dado Para tocar a tanto botón He tenido que tirarme La galleta Medio mal puesta He tenido Y tenía que curar Y tenía que tirar La La Q ¿Cuándo me da para el...? Espera 11 11 15 Va Mucho tiempo Pues voy a vender este Y me voy a comprar el crítico Así hago más daño Ya que no voy a pillar botas todavía Por lo menos Sabes De farmeo Vamos bien Soy el top Casi soy el top De la partida Está El único que está mejor Que yo Es mundo Pero este caballero Bueno Vaya estrojo Vamos a farmear aquí Vale Ah si tiene ulti Con lo cual Pues puede estar bien Vamos a no comernos eso Vale Ay como me ha dado eso Chica Mmm No se porque es tan insegura Esta muchacha Para tirar la ulti No entiendo La inseguridad que tiene Yo creo que Podríamos haber matado A la Hanna Bastante antes A ver si yo hago así Hostia Hay bastante Si me meto entre medias No me va a colar ¿No? No Atanque a Ozark Además Tío Ay Es que debería haber muerto La Hanna Muchísimo antes Tío No está tirando La ulti Tío Le va a dar No Lo que va a hacer es Venir a robarme el farm Como suele hacer Todos los jungles de mierda A ver si puedo pegar a este Vale Lo tiene que llevar este Tío Que no es suficiente Que te lleves Que te lleves Las kills Que también quieres El farmeo Vale Que no me de Farmeamos Está el pesado Con el surrender Al 15 Se va a rendir Al 15 Que yo te diga La verdad No voy tan mal Como para O sea No vamos tan mal En general Para que necesitemos Hacer un FF Al 15 Uff Se ha hecho pupa Eso es Eso es Aunque he fallado El otro ataque Nice Ahí sí Ahí sí No He hecho el reset Mal Y no le he dado La E Tío Esa una free kill Eso Qué pena Tío Bueno Pillamos eso Pillamos eso Y ya está Y viendo Cómo está El panorama No me quiero Tiltear La verdad Así que voy a mutiar A esta peña Y ya que se las apañan Ellos Ay qué pena No te creo Qué loco Tío Qué suerte Están teniendo Están teniendo Mena suerte Tío Deja de robar Minions Pesada Oh Yo he muerto Y tampoco me llevo A la kill Tío Cómo se ha curado Tanto Ah Que no tiene Surrender Me da igual Es el único Que le ha dado Que no Así que Que me Literalmente Que me ha comido Un huevo Me está sintiando La partida Y cuando vamos Literalmente 7-10 Que nos sacan 3 kills Me estás Yoriqueando Porque FF al 15 Por 3 kills De mierda Te quieres Tirar Surrender No me da La gana Me da igual Comenzar La partida Aprenda A no Frowear Vamos Madre mía Poderle Tirar Ojeal Pero me ha parecido Demasiado Amable Vale Mira ya está Hemos remontado Una triple Una triple Pillamos Unos bounties De chill Y no sé Donde está El resto Por Por hacer Cosas No me muero ¿No? No No me muero Vale Vamos a limpiar Esta Porque con esto Ya pillo Ahí está Ya pillo El El bailarín Y podemos Hacer cositas Vamos a esconder Aquí ¿Quién está imparable? El El otro Pues va a tocar Un Lord Dominic De tercer ítem Así que Bueno Lord Dominic Vale De esa muere Si es que realmente Los únicos que hemos Fedeado Es el Twitch Y el mundo Que sí Que el Twitch No es moco de pavo ¿Sabes? Pero una ulti de Ashe Mi daño Y el daño Que puede tener No me voy a acercar Seguramente Mira no Tanto Vale Tengamos daño Suficiente Para bajar Ese pavo El mundo Es el que puede ser Otro problema Y más adelante La Ferry Pero de momento De momento Esa peña No da problemas Así que Como limpia esto ¿Eh? ¿Qué da este pavo? Este va full Full armadura Qué pesado Hostia No, le voy a dar que no Él no me da la gana De rendirme Es que No estaba partida Tan perdida Como para Como para estar Tirando su render Es que No es que vayamos Un 3-20 O O 5-20 ¿Sabes? Del estilo Vamos a tejir Y 8 Que sí Que faltan Torretas Pero la peña Que va fedeada Con ese oro No es tan peligrosa O sea Es peligrosa Pero no es Tan determinante O sea Es muy fácil De matar Y el lobo Que está Parrando Va a estar complicado Va a estar complicado Esto No he caído Tío Vale No tío Me muero Pero ha muerto Él Veis Una ulti Y eso Que lo hemos hecho Yo sin cooldowns Y sin cosas ¿Sabes? Imagínate Si le tiramos Esa ulti Al twitch Antes El pavo No hace nada Y lo peor Es que me estoy llevando Un montón de asistencias Tío Y si tuviera un poquito Más de oro El twitch este No me hacía nada En el stun este O sea En lo que dura el stun Incluso de cerca De H Podríamos tranquilamente Con él Luego ya el mundo este Y es otra cosa Porque va guapo Pero mira No puede isolearse Ya la gente Este pavo Me llevo yo la kill Oh si Me llevo mil de oro Y es que El pavo Es muy tonto No es normal Que lo tengo muteado Vale Asistencia Vamos a ver Aquí al dragón Oye Si me vais a inflar Así de daño Así de oro Y para el daño Y tal Perfecto Tengo 2400 de oro Ahora mismo Aquí salí de base Con creo que 100 o 200 Yo por mi perfecto A ver Que tiramos la torreta Otro Más objetivos No me pegaba yo La verdad No veo yo esto No estoy viendo yo esto Somos carne de Somos carne de fácil Yo me iré de aquí Tío Antes de que la Fargo Más Lo hemos intentado Hemos probado Y ya está Nos vamos Ten cuidado ahí Vale Más Más crítico Vamos a ponernos Esto de aquí Giros para atrás Que ahora mismo Estáis en En inferioridad numérica Ya voy haciendo pupita ¿No? Parece Parece que voy haciendo pupita Y no tengo todavía El filo El próximo objeto Que me haga Es ya Lo que Lo que va a ser polvo Yo me piraba Mato al aceri Antes Va Pero El problema es El resto Te cura Ese mundo Es un Big Problemo No sé No sé a quién He estado pegando Creo que he pegado A la He pegado a la He pegado al Acer y he pegado Al mundo Como he estado pegando Con el Con el auto attack Y murió Presión Bueno Los sumos Vamos a perder El 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 inhibidor Pero tampoco Es que No veo la partida Tan Reventada O sea A pesar De todo No creo Que estemos Tan mal O sea Estamos Estamos Jodidos O sea Tampoco Voy a Tampoco Voy a ir De tal Sabes Pero Que pesado Con el Surrender Tío Te puedes meter En el Surrender Por donde Te digo Así Pesado Me pareció Ver No Es un Efecto Del mapa Puf 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 No 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 Puedo Rascarme La nariz Tío A gusto Para variar Se hacen Eso Gan Plan Sigue Con Ulti Lo cual Bien Eso Antes Digo Bueno Mientras no Tenga Nashor Tal Bueno Toma Nashor No se Si puedo Llegar Se te pone Del mundo No Debelece Movimiento De alguna Forma Si viene La rata No debería De tener Ulti No debería Hermato Tío Hostia Si tiene Ulti Si No tiene Rango Me mata Me mata No No me mata Nice Ha vuelto El cooldown Justo Tío Vale Ya tengo Esto Me da un infernal Que va a caer Para su lado No hay No hay No hay No hay forma De pararlo Y vamos A intentar Bueno Dios No se lo hace El Twitch Va a venir aquí A A olfatear Lo que no le toca Tengo la sensación Mira el rebote Como rebota En ambos Va Pues mira Está en medio Vale Limpiamos aquí 1500 Hostia Me falta nada Ya para el Para el filo Con el filo Ya si que meto Buenas Buenas Si es que este pavo Tío Si es que parece Que está inteando Aposta Parece que lo está haciendo A propósito El pavo Aunque me parece Que no No si Si tiene el Nashor No que coño Si Lo tiene El Nashor Lo tiene No hago mal daño Mira lo que le quita De vida No se si también Ha hecho efecto El 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 Silas También ha pegado ¿O no? Necesito velocidad De movimiento Amiga Estamos Re bolinchi Aunque Yo sigo pegando Ha sido buena Esa Pero Me ha rematado El otro Baquear Por favor Curaos Que no podéis No Ha fallado La E-Clave Uy señor De verdad Me va a dar Un algo Ah la pusea Un poquito Menos mal Que he matado Al Twitch Si se llega A quedar con vida Al Twitch Ya si que La liamos Si se llega A quedar con vida Ese pavo Tío Estamos perdidos Que dirección de partida Eso si me está molando mucho El nuevo campeón Ya fuera de Temas De la partida Ya simplemente El hecho De que De que La W rebote Más veces Y más rápido Porque antes La Antes se movían Los rebotes Que se tiraban 40 años Tío Pero 40 años Mira como Vale El Twitch Abajo Con lo cual El principal Peligro Está fuera De rango De momento Así que Bueno Está fuera De rango Para nosotros Para el otro No tanto Para el Silas No tanto Aunque el Silas Tiene Zonias El Silas Puede hacer Cositas Yo creo Vamos para atrás Este pavo Está jodido Así es Vuelve a morir Ahora sí Que literalmente Si no vienen Con un Ash Es imposible Que me O pusean Las tres líneas A la vez O ya te digo yo Que a mí no me van a He matado a alguien No No Me he matado yo solo No Me ha matado él Y lo de matarme solo Me refiero por El tema de Hacerle focus A la ferie Oh No Que asco Que mala suerte Se han quedado Nada Lo de matarme Yo solo iba por El Por una malla De espinas Digo Si llega a ser Un mundo Me moría Uff Pues ahora sí Que va a estar jodido ¿Qué me puedo Pillar realmente Que me puedo hacer Un cable Me hago una Sanguinaria Puedo estar bien Para curarme un pelín Lo que sí que voy a comprar Es esto Porque si hubiera tenido Agro de vida Me salvaba Lógicamente Pero claro No tenía agropa más Así que me da exactamente igual Y el dañito es bueno Corre Darna Corre Poquito a poco Oye Voy rebotando Voy rebotando El daño Y tal Pero claro No sé ni cómo Hemos aguantado Esto Porque el Twitch No le apetecía matarnos Hemos sobrevivido Porque al Twitch No le apetecía matarnos Literal Y el problema Es que está Vale El problema Es que va a venir Invisible Es que pego mucho Tío Se nota mi daño Se nota mucho Ay se le llega A la Sal del Veneno Estoy muerto Muerto Uno El último Tic Tío El último El último Tic El último Tic Tío Que rabia Y porque lo he visto Tarde Porque lo he visto Tarde Pero ya estáis viendo Que hago bastante daño También se ha notado Que se ha quitado La P Tira el ulti Corre Tira el ulti Corre Me adaptas bastante Luego te salvan los minions Con la velocidad de movimiento Si te va a salvar Aquí ven close Va 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 Este me falta la mitad todavía Es que si Aunque duela la partida 50 minutos Tío Pero este hay que ganarlo Qué pena Tío Que nadie se mueve Tampoco Es que pego mucho Tío Y el gun plan También empieza a pegar Tío Pero claro Pasan cosas Pasan cosas Y claro Yo que sé A ver Uy Vale Una menos Otra menos Corre 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 Qué Es que Me hace polvo Tío Dos críticos Le hacen falta Solo Tío Qué rabia De partida Tío Ay Dios mío De verdad 4-10 Es que Es que El muy cabrón No ha hecho nada Tío Por intentar remontar No ha hecho Absolutamente Nada Ahora la H Que ha tenido Que hacer más daño Que el gun plan Efectivamente Ha hecho más daño Que el gun plan Yo soy el que más daño He hecho del equipo Lógicamente Y el Twitch Pues Cosas de Twitch No sé Cómo se te puede ir Tanto de madre Un Una partida Así Un Twitch Medio Con un Silas Y una Lilia Que pueden Gankear Lo que quieran Y más Tío Ya no te digo Ya no te digo Pre-6 Pero a partir Del 6 Que literalmente Puedes entrar Con Lilia Y meterle La ulti Este con las karchas Robar la ulti también Y pegar más No sé Bastante regulinchi esto Que mirad los daños Mirad el daño del mundo Tío 45.000 de daño Pero bueno Es lo que hay gente Yo me voy a ir Espero que os haya gustado No se puede ganar siempre Pero yo creo que no ha sido Una mala partida Y se ha visto el daño De la nueva Sivir Y cómo funciona La nueva Sivir Sobre todo El tema de los rebotes Es muy interesante Sobre todo Lo he dicho antes Solo por La velocidad A la que van Los rebotes De como era antes Es muchísimo Más satisfactorio De jugar Porque antes era Tirabas Un boomerang Y desde que empezaba En el primer minion Hasta el último Podían pasar A lo mejor 5 o 6 segundos Y ahora es Muchísimo menos Y encima además Rebota En En varias En las mismas unidades Puede rebotar dos veces Con lo cual Ahora limpias Incluso yo creo que mejor Hombre Lógicamente Si te encuentras una oleada De 500.000 súbditos Pues no vas a limpiarlos todos Como la vieja Pero Las líneas Pero lo más normal Que son las líneas De De 6 minions Que llegan a Cada vez Perfectamente Puedes limpiar Así que yo lo voy a dejar Por aquí gente Espero que os haya gustado No se puedan ver siempre Pero es lo que hay Si os ha gustado Como he dicho antes Manita para arriba Suscribiros para más Y espero que ya En este vídeo Este ha arreglado El tema del sonido Ale gente Nos vemos en el próximo vídeo De la Liga de Leyendas Adiós ¡Gracias!